Cuando el mercado está como está ahora mismo, lateral y aburrido, suele ocurrir que nos inventamos excusas para tratar de justificar su comportamiento. Ucrania y China se ha convertido en el tándem perfecto para explicar una inestabilidad en unos mercados que en realidad van a la suya. Todas las crónicas hablan de Ucrania y de China y en este sentido hoy CNBC es un ejemplo de esto. Se refiere a la crisis en Ucrania y señala que ayer el primer ministro ucraniano se reunió con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para tratar de solucionar una situación que pasa por ese referéndum en Crimea que aún está previsto para este domingo. Además, también CNBC habla de China, de la inestabilidad en el país y de la debilidad de los últimos datos económicos. En este sentido, José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, destaca los datos que se han publicado hoy en China. Bastantes referencias macroeconómicas como el crecimiento de la inversión urbana, ventas al pormenor, ventas de viviendas y producción industrial. Y dice que estos datos en general son más débiles de lo esperado, pero que el primer ministro chino ha reiterado su objetivo de crecimiento en el 7,5%. En esta jornada vamos a ver qué es lo que ocurre con un IBEX 35 que ha comenzado con subidas, pero que se ha dado la vuelta y ahora cae ligeramente. Recuerden que el selectivo perdió ayer su primer soporte inmediato en los 10.119 puntos y que ahora no tiene freno hasta los 9.855 puntos. Eso sí, dice el experto de Trader Watch, César Nuez, que ayer el IBEX al cierre dejó una figura que no es del todo mala. Gracias.